¡Suscríbete al canal! ¡No la quiero! Pero tú, tú, ¿tú has visto qué partidas me saco con este arma? O sea, es súper inusual Al final me voy a volver un Pro, Pro Evolution Call of Duty Una mezcla entre el Pro Evolution Soccer y Call of Duty Ahí sí, un nuevo juego, ¿os imagináis? O sea, ahora estoy yo aquí pensando, en el campo de fútbol, todos con las armas, yo con mi SMR, por supuesto y ahí en vez de marcar goles disparar a las porterías ¿Pero qué estás diciendo, Atreyu? No sé, es que como siempre digo yo no me preparo lo que voy a decir No me preparo, porque me gusta la frescura me gusta el flash flash Ahora digo esto, ahora digo lo otro Y total, como yo no me callo ni me dejo de la water, pues así voy Y pues... Ahora es como si lo cierras todo el rato Pues no lo sé La verdad es que no tengo dos Pero... Me da palabra, sí A ver, antes que nada Estoy... Bueno, estoy muy triste por una parte Pero bueno, eso tampoco os interesa Son temas de trabajo Ya se solucionarán, seguro Y por lo que estoy super happy Happy, happy, happy Happy, happy, happy Pues es porque Joder Desde ayer Por la noche Hasta ahora mismo He cumplido 40 No, no años Suscriptores ¡Sí! Se han unido Se ha unido la gente A nuestra familia Nuestra preciosa familia Toda la familia Unida Calla Voy a hacerlo de siempre Porque todos merecen Ser nombrados Todos merecen respeto Así que voy a empezar Desde el ultimísimo Que ha sido Nada, hace un momento Solo es 7.41 Y se ha suscrito a 7.15 Pues imagínate Lo preparado que voy Eh... Se llama Jake Yale Hola Jake Yale Y este Eh... No es español Lo cual Es algo Guau, ¿no? Guau Porque he entrado en su canal Y tal Podéis entrar si queréis Y... Tiene cosas Pero que habla en... Inglés Y me he quedado un poco Flipping Me he quedado flipping De la muerte Mira este Que no se entera ¡Oh! Te ha matado mi el bicostero Y antes... ¡Uy! Lo que acabo de ver En el... En el esto de las muertes He visto que a la vez El pobre le ha clavado un hacha ¡Pobre! Ah, pero con las que mete él No, tampoco se va a preocupar Bueno, sigo El siguiente que se ha suscrito Que ha sido justo 4 minutos antes Se llama Robert Speed 1 ¡Hola Robert Speed 1! Sí Y este... Pues por lo que he visto Eh... Hace vídeos de... Minecraft Minecraft Y algo más Por ahí tiene Eh... Podéis pasar también Eh... No hay problema Yo solo espero que se quede con nosotros Y... Le molen mis vídeos Y me lo diga en los comentarios Si se ha reído Si le molen Sigue... 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 Otro... Eh... Fran... Jesu... 5 ¿Por qué todo el mundo se pone números? No sé Bueno, Fran Jesu 5 Eh... Tenemos una chica en la familia Hola, chica Te mostramos todos nuestros respetos Yo, mini yo Mi secretaria Samantha Pops Eh... ¿Quién más? El Josete Y... Eh... El aún novato Eh... ¿Cómo se llama? Eh... Bueno Este Carabobo Hamari ¡Jejeje! ¡Bohamari! ¡Que no me acuerdo de tu nombre! Ay, o sea Que no te acuerdes de mi nombre ¡Qué fuerte! ¿Eh? Mi pase es súper fuerte Al final no juegan esa partida, eh Eh... No te pases Que... Si quiero que juegues esa partida Es por ti Para verte a conocer Ah, vale Bueno, ya veremos, eh Pues hala Pues... Ah, bueno La chica La chica Que me voy por los cerros de Úbeda ¡Hola, chica! ¿Sabes cómo se llama? Es súper bonito ¡I love you! ¡I love you! Sí, se llama así su canal Podéis pasaros Porque tiene... Bueno, solo tiene un vídeo Pero bueno Está haciendo un poco loco Y eso está muy bien Sí Se ve ahí a sus amigos Dando vueltas sobre sí mismos Para marearse y caerse en el suelo ¡Eh! Cada uno se divierte aquí Como... Sabe como puede Y ole ¡Ole! Me alegra Me alegra tener una chica aquí Me alegra Bueno, también tengo a mi madre Y a mi hermana Pero bueno Eh... Nada mismo ¡Eh! Que también las quiero mucho Pero... La familia La familia No me sale la voz del padrino Así es La familia La familia Hay que cuidarla Eh, ahora... Ahora me ha salido bastante mejor, eh Uf, casi me quedo Ahí súper atragantado Ah, bueno El siguiente Eh... Hostia Este tampoco tiene nombre Bueno ¡Pues hola! ¡Sin nombre! ¡Te hay novio también! Y... ¿Quién más? Alguien que me cae muy bien Que... Cuelga vídeos muy divertidos Os lo recomiendo Hace así como clips del... San Andreas De... Un juego que a la mamá Como se llama Pero que es tope de retro Y guay Mola, mola Es muy sangriento Muy sangriento Mola Mola porque le pone así voces Como yo Y es divertido Y su canal se llama Molón Gamers Delight Sí Y ya podéis Podéis entrar a mi canal Y veréis a los que yo estoy suscrito Y ahí lo veréis Y podéis entrar también Y... Suscribiros y todo Bienvenido también Me alegra Que entres aquí a la familia Todos somos una familia Y ahora sin más dilación Eh... ¿Qué será? Porque tengo ahí un vídeo Que estoy jugando una partida Pues voy a hablar un poco de la partida Es que... A ver, para mí Mis suscriptores Es lo más importante Porque... Sin ellos no... No existe nada No hay nada Por eso es lo más importante Y es lo que considero yo prioritario De hablar Por eso Ah, y... Y... VpGaming Este... Este fin de semana Por favor Vamos a hacer algo Que tengo un montón de ganas De hacer vídeos contigo ¡Sí! Esta vez Por favor Quedamos con antelación Lo hacemos bien Lo programamos ¡Que podemos! ¡Hostia! ¡Vate! ¡Ah! Eh... Atrello Atrello ¿Qué pasa, mi ni yo? Eh... Es que aún no he salido en el vídeo Bueno, pues igual hoy no sales ¿Qué quieres que te diga? No vas a salir siempre Ah... ¿Por qué no? Pero... Si... A yo le mola... Le mola a la gente ¿A quién? A Javier Merlo El otro día dijo que... ¿Qué molaba? Ah, bueno Vale, vale Pues ya saldrás Mmm... ¿Quieres comentar la partida? No Bueno, pues ya la comento yo Ya está A ver, la partidita Ya tengo la ASMR La tarjeta maestro ricachón Era así, ¿no? Le cambio cada día de nombre No lo sé Eh... Con... Selector de fuego Gracias, Dragon Feudal Eh... Con... El silenciador Por supuesto Y... Con... Cargadores rápidos Eh... Los veloces Estos que haces flixflash Y ya tienes balas Eh... Mola, eh Ahora, como acabáis de ver Voy 37-4 Atención a la partida Que sí, que sí Que... Que sí Que molo Que molo Y que me he puesto de racha de bajas Pues... El LubeSat Que me lo estoy poniendo bastante Y al final estoy llamando al Uvesat Como lo llama Josete LubeSat El LubeSat, paño El LubeSat, paño Ahora le he puesto... Ah... Ahora es cubano Ahora es cubano, Josete Porque yo lo digo Es cubano Eh... ¿Qué pasó, che? Che, ahora... Ah, no sé ni lo que digo Ahora, che, eso... Eh... Bueno, da igual Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, eso es lo que lleva el arma Eso, me queda con el Uvesat Llevo el helicóptero furtivo Que me gusta bastante Porque como la gente es bastante egoísta Y no suele llevar un... Un Stinger de estos Para destruir aeronaves Pues ya va bien Porque nunca lo destruyen Al menos... Tengo suerte en eso Y luego tengo el Hearthstone Que en realidad... Real... Ya, ya me he sacado... La... No, la polla no La polla no me la saco de la boca Porque no tengo ninguna Hombre Ya me saco el chicle de la boca Para hablar bien Que... Que no me lo suelo poner Pero... Me lo puse justo en esta partida Y luego hice dos o tres más Con el Hearthstone Pero no me lo suelo poner Me suelo poner siempre el UAV O el... El contra Para jodernos un poquito Y eso Pero bueno, aquí me lo puse Y... Me lo he sacado las rachas No sé si dos o tres veces Eh... A vosotros lo sabéis Y ya me he perdido la cuenta Pero bueno Que... Que más El hacha El hacha Siempre Tengo que llevar el hacha Siempre ¿Por qué? Porque da espectáculo Y da un gustirrinín Un gustirrinín Un gustirrinín Matar a uno Con el hacha Que es indestructible Sí, es genial Por eso me la pongo Y además luego Queda para hacer bonus Porque... ¿Os mola que ponga un bonus En cada vídeo o no? Decídmelo Contármelo ¿Os mola o no? Yo es que si lo... Yo cuando lo pienso Digo Es que a mí me encanta Ver bonus clip En cada vídeo Y con la tontería Se acaba la partida 42-5 Chavales 42-5 Yo estoy orgulloso Vosotros no Pues lo siento Intentad hacer mejor Yo hago todo lo que pueda Por vosotros Sí Ahora he dejado Un ratito más de vídeo Para poder Despedirme Como Dios manda ¿Eh? Nada más Pues que estoy muy contento Espero que la familia crezca Siga creciendo Que os quiero A todos Mucho Pero igual Sois los mejores Y mañana otro vídeo Por supuestísimo No lo dudéis Ni un momento Y el jueves En un top ¡Guau! Y atención Porque ¡Bonus! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! Este bonus Es del señor Abel ¿Os acordáis Cuando subí Una cross En Magma? Pues esta es la misma partida ¡La misma partida! Pero otro acros Es impresionante Ole, ole Por ti Y nada más Que a quien le guste Que se suscriba Los que no lo estéis Por favor Vale la pena Dejarme comentarios Todos los nuevos Dejarme comentarios Que os conozca Que os sintáis De la familia Estoy estrujando aquí El móvil Déjalo Vale ¿Qué más? Vaya Me he quedado Con esto parado Muy mal ¡Likes! 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 ¿Os ha gustado likes? ¡Likes! 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 Y nada más Que más vale Una sonrisa Que una nuclear Eso es lo que siempre digo ¿Vale? ¡Hasta luego! Dale a like Y suscríbete ¡Suscríbete al canal!